Bueno, pues para esta mesa sobre el debate de las industrias culturales y creativas Tenemos a Jesús Carrillo, profesor de Historia del Arte, que acaba de llegar de Madrid, en la Autónoma de Madrid Tenemos a Andrea Estancona, del Departamento de Sociología II, que prepara una tesis sobre el tema de la jornada de fábricas de creación Y tenemos a la decana de la Facultad de Bellas Artes, Arantxa Laucerica, a quien ya aludí por la mañana Con lo cual, sin más, y la colaboración inestimable del propio Santi Eraso, que va a tener su ramalazo optimista a continuación Bueno Hablamos por el orden previsto No sé si Arantxa tenía que ir Ah, no Gracias, gracias Gracias Muchas gracias Bueno, buenas tardes Y bueno, estoy encantado de estar aquí, a pesar de que sea un viaje relámpago Y de participar en, digamos, una mesa rodanda sobre un tema Alrededor del cual, el de las fábricas de la cultura, yo llegué de la mano también de Santiago Eraso En el año 2004-2005, cuando nos llamaron junto con Daniel García Andújar Para asesorar un proyecto, que era el Centro de Creación Contemporánea de Córdoba Al final acabamos dimitidos No sería la última vez tampoco Y es a partir de ahí, digamos, donde yo empecé a elaborar por entonces 2005-2006, digamos, lo que yo identificaba como Un cambio, un giro productivista, fabricista Dentro de las políticas culturales Y bueno, pues lo que yo pretendía aquí es simplemente releer un texto que saqué, que publiqué en 2007 Sobre las fábricas de la cultura Desde la perspectiva presente Y luego hacer, señalar dos procesos contemporáneos Estrictamente contemporáneos, como es el de Eva El espacio vecinal de Arganzuela en Madrid Que está contemporáneamente negociando en el mercado de las verduras de Legazpi en Madrid Y luego el proceso que está incubando ahora mismo en Tabacalera en Gijón Mañana mismo se hace, digamos, una de las primeras reuniones, asambleas, lugares de pensamiento para Eva Mañana mismo Y, digamos, el proceso de Gijón está, digamos, realmente empezando ahora Simplemente para hacer, digamos, un recorrido rapidito Pero que nos lleve hasta el presente Y ver cómo se puede discutir, digamos, lo que aquí estamos tratando Desde una perspectiva que nos lleve al presente Bueno, estaba criticando a Santi, pero yo voy a hacer lo mismo En el sentido de que también voy a jugar un poco a las ficciones Porque el texto de 2007, yo lo iniciaba haciendo alusión a un texto de 2005 Que también era una ficción, era un ejercicio de cultura ficción Es un libro que se llamaba 2015 European Cultural Policies A report with scenarios on the future of public funding for contemporary art in Europe Es decir, era un libro sobre las políticas culturales europeas Que editaban María Lind y Raymond Mishauer En el que ellos hacían un ejercicio de cultura ficción Pensando, digamos, o imaginando los posibles escenarios de lo que sería la cultura diez años después En 2015, que para nosotros ya es el año pasado Ellos manejaban dos imágenes, dos posibilidades de lo que podría ser la cultura europea en 2015 En primer lugar, una de las imágenes era una situación en la que el arte y la cultura Estuvieron totalmente instrumentalizados por las instituciones públicas y privadas de Europa Con distintos fines, fundamentalmente el reforzamiento de la identidad local europea El desarrollo regional, la generación de empleos en el sector creativo Y la previsión de actividades de ocio populares y disuasorias Respecto a cualquier cuestionamiento o conflicto Este era su primer imaginario de cómo sería la cultura en 2015 Luego había otro segundo imaginario El segundo imaginario que ellos planteaban La otra alternativa era Proponían una imaginación en la que se hubiera desarrollado una trama de microsistemas culturales autónomos Carentes de los interfaces convencionales de la exhibición de la cultura Pero comprometidos críticamente con la masa social en la generación y defensa de espacios En los que esta masa social se constituyera libremente Ahora habría que ver cuáles de estos imaginarios O cómo se han negociado estos dos imaginarios en el presente Ellos ponían 2015, pero igualmente podían haber puesto 2016 Como decía, aludiendo a este ejercicio de cultura ficción Comenzaba mi texto de 2007 acerca de las así llamadas fábricas de la cultura En él abordaba, en primer lugar, los parámetros Desde los que se estaban abordando las infraestructuras culturales de Nuevo Cuño Aludiendo a los casos concretos de Tapacalera Donosti La laboral de Gijón y Matadero de Madrid En segundo lugar, abordaba también el giro productivista Que habían adoptado los discursos respecto a la cultura dentro del marco del capitalismo posfordista El énfasis en la pancreatividad No tiene que ver con el páncreas Sino, digamos, la creatividad, digamos, expandida Y la participación Así como la incidencia que tenían dichos discursos Sobre la cultura en el diseño de los nuevos desarrollos urbanos Es decir, que también tenemos relación entre esos conceptos y el desarrollo urbano Finalmente, y ahí se acabo, digamos, de parafrasear mi propio texto de hace casi diez años Aludía al modo en que artistas, activistas y teóricos Analizaban y revertían críticamente dichos discursos Desde una lectura en clave emancipadora de los procesos sociales Reconectando al modo benjaminiano ese productivismo cultural Con la posibilidad de ensayar nuevos dispositivos de subjetivación política Libros como Producta 50 y otros proyectos de e-productions Desde Barcelona, Hangar Iniciativas como Atravesadas por la Cultura desde Madrid O encuentros como los que disfrutamos trabajando Surgido de la colaboración entre Madrid y Barcelona Pues, digamos, son ejemplos de esa rica masa crítica Que estaba también elaborándose, digamos, a finales de la primera década de los 2000 Acerca de las condiciones de la producción cultural y artística Y su potencial como lugar desde el que intervenir políticamente Dos años después de mi texto, en 2009 Marcelo Expósito, otro colega, digamos, de, digamos Otro usual suspect Dirigía desde su otero del MACBA Un seminario bajo el título Nuevos Productivismos Que, digamos, podéis encontrar, digamos, los textos, digamos, en la web En castellano y en inglés Digamos, ese seminario provocadoramente proponía una activación crítica Del productivismo soviético de Berthoff, Rodchenko y Tetriakov Para iluminar las condiciones presentes Es decir, que intentaba iluminar el concepto de productivismo posfordista-capitalista Desde esa otra perspectiva Desde la perspectiva del productivismo soviético En la introducción del libro Que con el mismo título se publicaría el año siguiente Se planteaba con extrema nitidez El dilema político de la cultura En la primera década de los 2000 Un dilema, por lo demás Escamoteado en los discursos institucionales, académicos y empresariales Que proliferaban por entonces En los que se diseñaba un camino despejado Hacia la riqueza a partir del estímulo de la capacidad creativa E innovadora de la sociedad En dicha introducción No sé si nos quería decir algo No, es Diego, es Diego Es que si me quito la gafa no veo nada Bueno Sin embargo, perdón En dicha introducción Marcelo Espósito en tono productivista Productivista soviético Animaba a efectuar desbordamientos De la institución artística Y cito A partir del análisis de las modificaciones Que en esas instituciones Se operan como resultado De las dinámicas más generales De transformación De la composición material Técnica y política De nuestras sociedades Es decir Que del mismo modo Que se estaba estimulando Desde, digamos El capitalismo postfordista Un desbordamiento De la institución Y la esfera De la cultura Para, digamos Generar ese ámbito Pancreativo Y que conectara la cultura Con, digamos Con la circulación económica general Pues, digamos Marcelo Espósito Llamaba Algo a similar Pero desde otra perspectiva De hecho Marcelo Introducía Una advertencia radical Estos desbordamientos O el que estos desbordamientos Se efectúen Coadyuvando A orientar los cambios Hacia procesos De emancipación colectiva O bien Contribuyendo A reproducir Y perfeccionar La sofisticación De los dispositivos De sujeción social Depende en gran medida De con qué voluntad política Se decida actuar Ese es el dilema Seguramente Que nos ocultaban Digamos Los discursos Institucionales Académicos Y políticos Que nos hablaban Digamos De ese futuro De creación Y de innovación A ello Añadía Marcelo Un elemento Que también Aparecía Reivindicado Enfáticamente En los discursos Del productivismo Cultural Institucional O empresarial Es decir Él también Hacía énfasis En la necesidad De introducir Dentro del circuito Al conjunto De la masa social Activa Y de un modo Participativo Marcelo Sin embargo Estaba situando Ese desbordamiento Del sector Específico Del arte O la cultura Que era algo Que también El neoliberalismo Estaba haciendo Ese desbordamiento Del concepto De sector Y que la cultura Y la creación Fuera algo expandido Pero Digamos Él situaba Ese desbordamiento Sin embargo En un ámbito Muy diferente Al vincularse A una subjetividad Colectiva Inscrita Y vuelvo a citar Y acabo con Marcelo En el interior De la máquina social Que Marx Denominara General intellect El dominio De la intelectualidad De masas Todo esto Que como os digo Está escrito En el 2009 Escrito Y dicho En el pre-15M Y cuando la crisis Aún no había penetrado En los tuétanos Del discurso Y las prácticas Políticas Y culturales Sonaba Como muchas veces Suenan nuestros discursos A virtuosismo Teórico-crítico Excitado Por un refinado análisis De los procesos sociales Contemporáneos Es decir Digamos Era el tono En el que nosotros Nos movíamos Y que Digamos Nos generaba excitación El decirlo Y el oírlo Sin embargo A dichos análisis Empezaban por entonces Y eso quiero hacer énfasis Estamos hablando De 2009 A vincularse Ensayos reales En los que A la benjaminiana Se vinculaban La producción cultural A nuevos dispositivos Generados Desde la voluntad La inteligencia Y la práctica Y la práctica Colectivas Me estoy refiriendo A fenómenos Como la Casa Invisible De Málaga Al que Digamos Nos conectamos En el Reina Sofía A través de la mediación De Santiago Horaso O a la primera Tabacalera en Madrid Surgidos a finales De la primera década Como decía Y que identificaban Y que se identificaban Aunque son los casos Más señeros Con impulsos afines En muchas otras partes De la geografía Del Estado Pamplona Terrassa Zaragoza Sevilla También Aquí en Guipúzcoa Y en Vizcaya Mientras tanto Las políticas De austeridad Y la complejidad No resuelta Del nuevo modelo De fábrica cultural Institucionalmente diseñada Durante la crisis Hacía que la mayoría De aquellas infraestructuras Que se habían empezado A diseñar El centro de cultura Condemporana De Córdoba Digamos que nosotros Contribuimos A nos tropezar A veces A diseñar O Tabacalera Donosti O la laboral De Gijón O Matadero Madrid Que esto contribuyó A que no salieran De astilleros Embarrancaran Al poco De votarse O navegaran A la deriva Sin viento social Que las moviese Es decir Que había un contraste Entre Digamos La sostenibilidad De estos otros proyectos Que derivaban Del General Intellect Con el fracaso Digamos La deriva La dificultad Que se encontraban Estos otros proyectos Institucionales Se podría decir Que aquel General Intellect Había sabido Diseñar Dispositivos Culturales Más adecuados A las precarias Condiciones De producción Contemporáneas Que aquellos Trazados Por los poderes Públicos Y los agentes Privados Situados En principio A favor De la corriente Dominante La reproducción Inercial De la política De grandes Infraestructuras Solo viable Económicamente Si estaba Vinculada O incluida En un proceso De desarrollo Urbanístico Muy ambicioso Por no decir Especulativo Se aliaba Con la inestabilidad Política Y con la incapacidad Y la torpeza De las instituciones A la hora de establecer Procesos sostenibles De complicidad social Convirtiendo El recambio De paradigma Cultural Que se había Diseñado En las mesas Camilla Políticas Durante la primera Década De los 2000 En una verdadera Pesadilla Para los gestores Públicos Es decir ¿Qué hacemos Con esto? ¿Qué hacemos Con estas Infraestructuras Vacías? Tal vez El ejemplo Más flagrante De las dimensiones De dicho fracaso Como pudimos Comprobar Santiago y yo Durante Al menos En mi caso Durante mi paso Por el Ayuntamiento De Madrid Es la empresa Pública Madrid Destino Que ya ha sido Descrita hace poco Diseñada para Acercar Las lógicas Y fines De la cultura A las de la empresa Privada Y que se convirtió Finalmente En una agencia De alquiler De espacios públicos Para usos privados Y en una arruinosa Maquinaria De producción De macroeventos La transformación Virtuosa De esa estructura Está siendo Uno de los mayores Retos Para la inteligencia Y la imaginación Y las fuerzas De los actuales Gestores De la cultura Municipal En Madrid Es decir Que la herencia De este sueño Productivista Neoliberal Está convirtiéndose En nuestra pesadilla Por su parte La sociedad civil Iba a ser capaz De responder a la crisis Sustituyendo La lógica De la carencia Y la austeridad Que atenazaban A la institución Por la riqueza De los saberes Voluntades Y afectos Y por el desbordamiento De las dinámicas Y los códigos De unas fórmulas culturales Que ya no les interpelaban Si bien El estallido De la buruja Especulativa Y esto Digamos Es muy polémico Lo que voy a decir Y a lo mejor No tengo razón Iba a intensificar La incertidumbre Y la precariedad Del antiguo mileurista A pesar de la frustración También iba a liberar Los deseos De una masa social Hasta entonces Encadenada A engordar sus deudas Es decir Que mientras Mi generación Todavía Digamos Está encadenada Estamos encadenados A seguir Digamos Encordando nuestras deudas Sin embargo Aquellos que venían después Obviamente Digamos Vieron liberado Su capacidad De deseo Y sus esfuerzos Digamos De ese proceso En ese sentido Yo digamos Discrepo de la zarato Cuando nos llama Todos sujetos de la deuda Diciendo que Somos todos sujetos de la deuda Yo creo que La generación La generación de Andrea No está sujeta No son sujetos de la deuda En gran medida Porque digamos No tienes ni siquiera Acceso A la posibilidad De endeudarte O estamos endeudados A lo mejor estructuralmente Pero digamos No es la deuda La que organiza tu vida Me imagino Que ni siquiera Muchos de los niños Que aparecen en esas fotos Van a poder hipotecarse O solo podrán hipotecarse Para estudiar Aquellos que tengan Esa capacidad Lo que quería decir Es que Estos sujetos Post deuda Con sus subjetividades Múltiples Cultivadas en el humus De los nuevos medios Iban a demostrar Además Su capacidad Para dar Respuestas colectivas Simultáneas Y articuladoras De sentido Sin que por ello Tuberan que claudicar De su singularidad Y su diferencia El mayor mérito Del 15M Que ahora se cumple Sus cinco años Precisamente Fue el apelar A un nuevo sentido común Capaz de poner de manifiesto Que el emperador Está desnudo Y eso es lo que No deberíamos olvidar Y no seguir llevando Al emperador A pesar de que Sabemos que está desnudo Que señaló La evidencia Del desajuste Entre la vida Y las instituciones Que pretenden regularla No solo por espurias Sino sobre todo Por obsoletas La evidencia De la obsolescencia Del sistema Tiene un potencial De transformación Y de aglutinamiento De voluntades Incluso mayor Que la evidencia De la opresión Y la injusticia De hecho La evidencia De la opresión Y la injusticia Nos acompaña desde siempre Pero La imaginación Y la evidencia De que además Esas estructuras injustas Son a la vez Obsoletas E ineficaces Es enormemente poderosa Sobre ese sentido común Se ha establecido Una situación nueva Una sociedad En movimiento Que ha abandonado El antagonismo tradicional Para pasar a la exigencia Y a la interpelación Directa a las instituciones Es cierto Que no tenemos Una PA De la cultura Pero sí tenemos Por doquier Plataformas Que reivindican Un rol directo De la ciudadanía En la gestión De la cultura Y demandan De la institución El que sea Un espacio De negociación Y mediación De las distintas Agencias sociales Y no tanto Un sustituto De las mismas Mencionaré Para concluir Luego Dos procesos abiertos En este sentido Como he dicho El que ha establecido Actualmente El Ayuntamiento El Ayuntamiento De Madrid Con el espacio Vecinal De Arganzuela Para el uso Del antiguo mercado De verduras Del Gazpi Y como he dicho También la tabaquera De Gijón Y luego quería También añadir Otro matiz A esta demanda Digamos A esta demanda De esta sociedad De movimiento Y es Algo que es muy persistente Y que nos dimos cuenta Una vez llegados Al Ayuntamiento Es que esta demanda Es fundamentalmente Una demanda No solo de la cultura Sino que es a la vez Una demanda También sobre el territorio Sobre el espacio Es muy interesante Que es una demanda Sobre la ciudad Y es curioso Que en este sentido También es muy interesante Ver como Esa vinculación Entre especulación Inmobiliaria O especulación Del suelo Y cultura También tiene su reverso En la demanda De la cultura De la gestión De la cultura Y también La gestión Del espacio O la gestión De la ciudad Es cierto Que en esta Nueva situación El momento presente Las instituciones Ya sea por pragmatismo Ya sea por necesidad O por vocación También están Digamos Asumiendo La obsolescencia Y la eficacia Y la insostenibilidad De los modelos Que habían utilizado Hasta ahora Sin embargo Entrar O superar Desde las instituciones Estos modelos Es enormemente difícil Ya que La maquinaria institucional Está rígidamente estructurada Según principios De verticalidad Burocrática Y control Que no hacen fácil Que los procesos De participación Pasen de la fase Consultiva Y generen E implementen Protocolos De colaboración En el diseño Y la congestión Real La semana pasada Y se lo comentábamos Antes con Andrea Se pusieron en marcha En Madrid En Medialab Los laboratorios Encuentros Y talleres Para una cultura abierta Puestos en marcha Por el área de cultura Del ayuntamiento Cuyo fin Es ir desbrozando El camino Hacia aquellos dispositivos Institucionales Acordes con las nociones De democracia cultural Que habíamos sostenido En el programa De Ahora Madrid Sin embargo Y no quiero ser Excesivamente Pesimista El enrarecimiento Del ambiente Por el marco De guerra cultural Instalado en la ciudad La actitud Desconfiada De los sectores No siempre Generosos Las dimensiones Y diferencias Mismas de Madrid Que es absolutamente Ingobernable Digamos O inimaginable Y la falta De herramientas Y protocolos Que garanticen La maduración Del proceso Hacen tremendamente Difícil la misión Aunque yo me comprometo A colaborar En lo que yo sepa Una última clave Que querría apuntar Es el de la economía Obviamente Digamos Estos Digamos Si estamos haciendo Una propuesta O una alternativa Obviamente Al final Nos puede Devolver La realidad A la realidad Digamos El decir Bueno ¿Y qué economía Sostiene esto? El estallido De la burbuja Inmobiliaria Fue simultáneo Al drástico recorte En materia cultural Poniendo en evidencia Como decía La última E íntima Vinculación Que se había establecido Entre ambos ámbitos Entre ambos ámbitos El de El de lo inmobiliario Y el de lo cultural La sobredimensión De algunas De las infraestructuras Derivadas De la hipertrofia Especulativa Es uno de los mayores Handicaps Para su gestión Y sostenimiento Es decir Que la cuestión Que se nos plantea Ahora Es que nos encontramos Con unas infraestructuras Que son tan grandes Fundamentalmente Por la Digamos Por la hipertrofia Especulativa La primera decisión Que debería Adoptarse Entonces Ahora Es si los destinos De los nuevos dispositivos Culturales Llámense fábricas O como queramos Llamarles Van a seguir Dependiendo De las lógicas E intereses De la gran inversión Privada O se van a conectar Con las lógicas De otro tipo De capital El derivado Del llamado Tejido social Y cultural Si es lo segundo Como digamos Aquí propondríamos Se habrían De generar Modelos De administración Que permitieran La cogestión Y la corresponsabilidad En acciones De menor escala Aquí la escala Yo creo que es importante Algo que hemos discutido Durante la comida Pero No solo De menor escala Sino también De mayor flexibilidad Y con capacidad De continuidad Con otros tiempos Que no son los De la inauguración La gestión De un gigante Como es el caso Local De Tabacalera Aquí en Donosti Que ha de activarse Desde la apertura Y la participación De múltiples agentes Puede ser No solo titánica Sino destinada Al fracaso Si no se cambia La dimensión Y naturaleza De los ámbitos De acción Priorizando procesos Menores Capilares Y permeables A las dinámicas Existentes Y potenciales En el territorio Algunos pueden pensar Que los políticos Y gestores culturales De cierta generación Que es por ejemplo La mía Estamos atrapados En un modelo obsoleto Que nos hace ciego A esos proyectos Procesos Y tal vez Digamos Digamos Tengan razón Quienes piensen así Digamos La inercia Los saberes Desarrollados Durante décadas De una Concepción institucional De gran escala Posiblemente Nos hacen ciegos Para valorar Para ver Y menos Para valorar Esos otros procesos Culturales Aunque surgieron Ya en los primeros 2000 Los primeros agentes Negociadores Dispuestos a catalizar Estos cambios Del paradigma Alrededor Alrededor de Angar En Barcelona Con Sony Colaborabora Hacemos 98 Transductores Es posible Que ahora Es cuando Sea más Que necesario Este nuevo Tipo De Digamos De saber Digamos Este saber De negociación Este saber De mediación Bueno Finalmente Bueno Quería hacer Alusión A que En esta necesidad Que tienen ahora Las instituciones Las políticas culturales De informarse De estos saberes Generados por el general De intelect Están surgiendo Publicaciones Como posiblemente Una que ya conocéis Que se llama En el libro Espacios para la innovación La creatividad y la cultura No sé si lo conocéis Acaba de salir En la Universidad de Valencia Cuyos autores Son Chema Segovia Ramón Marrades Y Pau Roussel Y Raúl Abelero Que es de un colectivo Que se llama Econcult Diculado a la universidad Donde recopilan Todos estos procesos Y de alguna manera Los empaquetan Para devolvérselos A la institución Como una especie De caja de herramientas Para ver Si a través De esos saberes Acumulados Por el general De intelect Las instituciones Son capaces De reaccionar Y salir adelante Bueno Y finalmente Nada Es simplemente Hacer Mención A estos dos procesos Que están sucediendo Digamos En la más estricta Contemporaneidad Que es el Del espacio vecinal De Alganzuela Así denominado EVA Es un espacio Que se constituyó Es una plataforma Que se constituyó En 2014 En septiembre de 2014 Previo Digamos A la llegada De los nuevos Municipalismos Y que tenía Digamos Como fin La reivindicación De un espacio Para la autogestión Vecinal Y con Digamos Y con funciones Sociales Y culturales Dentro del distrito De Alganzuela Era una disputa Por el espacio Ya que El espacio Que ellos reivindicaban Que es el Del mercado De verduras De Legazpi Abandonado Estaba siendo Había sido De hecho Recalificado Por Digamos Por la antigua Administración municipal Para su transformación En un gran Rascacielos Creo Digamos El rascacielo Del gran Legazpi Haciendo una especie Como de las cuatro Torres Que hay al norte Pues digamos En el sur Esa reivindicación A través De múltiples Digamos Presiones Hizo que El ayuntamiento Ya el ayuntamiento De Manuela Carmena En el 2 de marzo Presentara En rueda de prensa A través de Nacho Murgui Y su concejal De coordinación Territorial Y colectivos Pero también La concejala De Arganzuela Y también El concejal De urbanismo Hicieran Digamos Una 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 rueda de prensa Que en el fondo Era una Una presentación A las distintas Asociaciones de vecinos De De Arganzuela Organizadas a través De Eva De su propuesta Una propuesta En la que recuperaban Y recalificaban De nuevo Re-recalificaban El espacio Como un espacio De infraestructuras Públicas Y donde Habría De abrirse Un espacio De negociación Entre vecinos Y distrito De Arganzuela Y Digamos Y ayuntamiento Central Para la organización Del espacio Lanzaban El guante A la ciudadanía Claro Lo que ocurría Es que la ciudadanía No solo iba A recoger el guante Sino que iba A triplicar La apuesta Iba a hacer Una asamblea Digamos Quince días después Y mañana Se reúnen En un gran seminario En un concepto Que han llamado Eban abierto Y que van a discutir Toda la Digamos Toda la El uso Los porqués Y los comos De la Y cómo se decide El uso Y las funciones De un espacio público Y el segundo caso También muy contemporáneo Es el de Tabacalera Gijón Es un caso Que podría ser Equivalente Al que ha ocurrido En otras tabacaleras Del Estado Y que está En la parte superior Más alta de la ciudad Encima de Villa Y curiosamente Es un espacio Que estaba Digamos En una especie De nebulosa Y que ha sido Objeto de reivindicación Por una plataforma Que mezcla Digamos A los productores Culturales De la ciudad Y asociaciones Vecinales Y lo más interesante Es que quien ha Encoado Quien ha puesto en marcha Y quien está liderando Ese proceso Es uno de los despedidos De la laboral de Gijón No se sabéis Que la laboral Ha despedido A gran parte De sus trabajadores Y uno de ellos O digamos Un grupúsculo de ellos Son aquellos Que sobre las ruinas Del viejo Del viejo proyecto De fábrica cultural High tech Digamos Es el que está Movilizando A la ciudadanía Para la reivindicación De Digamos De un espacio Diferente a la cultura Digamos A partir de las bases De la autogestión De la participación Ciudadana De la sustitución De paradigma cultural No basado en la playa El Cachopo Sino Digamos En una Una cultura viva Los dos casos En principio Lo que tienen En común Es que Surgen No tanto De unos movimientos Sociales Que se plantan En términos De crítica institucional O de antagonismo Sino que son Aquellos que demandan Y exigen A la institución A la institución Y de hecho De alguna manera Reivindican Su Digamos El ser agentes Y sujetos De la institución Cultural Y ese es Como el El giro Que Digamos Y la posibilidad Que se está abriendo ahora El asunto es Si las instituciones Culturales Y si las políticas Culturales Diseñadas Desde Digamos Desde los que normalmente Digamos Han tomado este tipo De decisiones Son capaces De generar protocolos Digamos Mecanismos de mediación Para relacionarse Con estos Con estos Otros procesos Y creo que lo dejo aquí Es una Digamos Una pregunta Abierta No son Obviamente Procesos excluyentes Pero De alguna manera Habren Una Digamos Una posible Vía A estas Digamos A estas fábricas De cultura Bueno Bueno Yo cuando Cuando nos planteamos Un poco Como podíamos abordar Esta mesa Aranta nos planteaba Que para Que para empezar A hablar Sobre el debate De las industrias Culturales Y creativas Porque no empezamos Cada uno Desde nuestra experiencia Y es así Como yo me he planteado Un poco La intervención Yo vengo De De La historia Del arte Pero bueno Lo que me interesaba Como ha dicho Javier En mi investigación Doctoral Es un poco Los nuevos modelos De institucionalidad Para las prácticas Artísticas Y culturales Y me parecía Interesante Intentar entender Bien Qué significan Y de dónde Surgen Las industrias Culturales Y creativas Porque Aún hoy Como hemos visto En la intervención De José O como hemos visto En el debate Esta mañana Están determinando Las políticas Tanto a nivel Europeo Como a nivel Regional Entonces Como decía Como digo Aunque vengo De la historia Del arte Me interesaba Conocer Cómo se Aborda El tema De las industrias Culturales Y creativas Desde otros Campos De saber Y bueno He tenido la suerte De poder participar En algunos proyectos Con varias De las personas Que están aquí Y ver también Cómo se Plantea El acercamiento A esta realidad Desde la investigación Social Y desde la sociología Entonces Me planteaba La intervención Haciendo primero Un repaso Nada Unas penceladas Sin ser para nada Exhaustivo De cómo surge El concepto De industrias Culturales Y creativas Y creativas Y plantear Cómo ha cambiado El contexto Global Desde el momento En el que surgen Al momento Que vivimos ahora Y marcar Un poco Tres Aspectos Que me parecen Especialmente Significantes Para replantearnos Cómo Deben ser abordadas O podemos Abordar Desde el pensamiento Crítico El planteamiento Sobre las industrias Culturales Y creativas Entonces Empiezo haciendo Un repaso Que ya digo Que en parte Está basado En algunas De esas investigaciones En las que he podido Participar Y en aportaciones De Javier De Arancha Nacho Ander Etcétera Y bueno Entonces Ya digo Unas pinceladas Sabemos que El debate Sobre las industrias Culturales Empieza con Adorno Y con Jesús Hornheimer Perdonad Que critican La creciente Influencia De los medios De comunicación En la cultura Y abren Un primer debate Sobre la industrialización Y la comercialización De la cultura Otro hito Otro hito fundamental Que sigue la discusión Son los movimientos Contraculturales De los 60 Que se oponen A la mercantilización De la cultura Y las bellas artes Otro hito Otro hito Otro momento Otro momento fundamental Es la irrupción De las nuevas tecnologías De la información Que suponen El inicio De una transformación Radical En cómo se abordan Las prácticas Artísticas Y culturales Pero bueno Aun teniendo en cuenta Todo ese contexto En el 82 La Unesco Acepta La noción De industria cultural Y comienza A elaborar Estadísticas internacionales Sobre la cultura Y un poco más tarde En el 86 Hace públicas Las bases Para que esas estadísticas Sean comparables A nivel internacional Esta metodología Se convierte en estándar Se extiende A varios países Y está vigente Hasta 2009 Que cuando la propia Unesco Plantea una redefinición De ese modelo Propone otro marco conceptual Nuevas metodologías Y hace converger Los estudios De industrias culturales Y creativas Mientras tanto Se suscitan otros debates Sobre economía creativa Y cómo la televisión Internet Los videojuegos Los audiovisuales Suponen un cambio absoluto En el ámbito cultural Y en los medios En las posibilidades De producción Difusión Y comercialización Pero bueno Lo que sí vamos viendo Es que poco a poco Van convergiendo Cada vez más Las políticas culturales Y las industriales Como se ha comentado Previamente El modelo Que se constituye Como marco De referencia Surge Del ámbito Anglosajón Y me parece Especialmente significativo Que sea Perdón Que sea Precisamente Tony Blair El gobierno de Tony Blair El que impulse este modelo Y aquí Quiero llamar la atención Sobre dos ideas Por una parte Lo que digo Precisamente Que sea un teórico Laborista Como Tony Blair El que Promueve La implantación De este modelo Nos da la pauta De cómo en ese momento El sistema neoliberal Tiene una hegemonía absoluta Y se plantea Como algo incuestionable En el que no hay Alternativa posible Y por otra parte Quiero citar Exactamente La definición Que se hace Desde el departamento De Culture, Media And Sports Del Reino Unido Que define Las industrias creativas En base a la propiedad Intelectual Y las define como Aquellas industrias Que tienen su origen En la creatividad Habilidad Y talento individuales Y que tienen Un potencial Para crear riqueza Y empleo A través de la generación Y explotación De la propiedad Intelectual Decía por una parte Que quería llamar la atención Sobre que sea precisamente Tony Blair Por hablar del momento De hegemonía neoliberal Y la segunda idea Que quería destacar aquí Es que precisamente Con la revolución tecnológica Se ponga Se ponga El punto de importancia En la propiedad intelectual Porque me parece que Está en relación directa Con el proceso De desmaterialización De la mercancía Y que hace que ya El objeto No sea lo más importante Sino los paquetes De información Y de intercambio De concepto Y afecto Que son los que se convierten En las nuevas mercancías Que generan valor Bueno Esta propuesta De modelo Anglo-Sajón Es aceptada Por muchos países Aunque también recibe Muchas críticas Por otros Algunos hablan De que toque La estructura administrativa Y de los datos Relacionados con el sector cultural Otros hablan De que solo Que con esta concepción Se reduce la cultura Solo a su faceta económica Y bueno Otra serie de críticas Pero Lo que al final Supone Es que se genera Un debate muy amplio Tanto a nivel académico Como a nivel político Y la Digamos Una de las aportaciones Más interesantes A este debate Sobre la definición Definitiva Digamos De estas industrias Culturales y creativas Viene desde Australia Javier siempre Menciona A Cunningham Y él Dice que El modelo Que se propone Está poco estructurado Que la metodología No atiende A la definición Propuesta Que no se tiene en cuenta La cadena de valor De cada subsector Y él propone En 2005 Un modelo alternativo Para analizar El sector cultural Y creativo Que es el tridente creativo Y que se basa En el modelo De círculos concéntricos Que bueno Hemos visto un poco antes En alguna imagen De Hossian Que Que había teorizado Otro australiano Años antes Entonces No me interesa Tanto centrarme En Que supone Un modelo U otro Sino Decir que Estos dos modelos Al final Se van convirtiendo Poco a poco En canónicos Se adoptan Desde la UNESCO La ONU Y la Comisión Europea Aunque se Se introducen Algunas modificaciones Y que Se consolidó Este modelo Y digamos que En 2013 Con Un informe De la UNESCO Sobre economía creativa Parece que se da Por cerrado el debate Sobre esta definición Por lo menos A nivel institucional Aunque El debate académico Político E ideológico Sigue vigente Y no se llega A acuerdos Sobre que Subsectores Se integran O no El sector En este sentido También es curioso Observar Hablaba antes José De las especificidades De 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 Nuestro contexto Y como la gastronomía O las industrias De la lengua Aquí tiene Una importancia especial Y También quiero llamar La atención Como muchas veces El incluir Esos sectores O no Dentro del Bajo el marco De industrias culturales Y creativas Tiene mucho que ver Con su grado De institucionalización Bueno Entonces Esos modelos Se quedan Como Canónimos Aun con el Debate vigente Y sirven para medir Digamos El sector cultural Y creativo De los diferentes países Aun cada uno Con sus Propios Subsectores En unos círculos Pero lo que Quiero destacar Es que Dentro de ese debate Se sigue planteando Esto lo plantea Otro de los miembros Del grupo En esa investigación Que es un debate Sobre Lo que aporta La creatividad A las industrias culturales Y se advierte De que La inclusión De la creatividad Corre el riesgo De hacer perder A las industrias Culturales Y creativas De la esencia De la función Y de la significación De la propia cultura Y entonces Se plantea Como Que en las industrias Culturales Y creativas Habría como Dos territorios Por una parte El sector cultural Propiamente dicho Y por otra Un espacio De connotaciones Culturales Extensibles Al conjunto O a gran parte Del sistema productivo En el que la cultura Se equipararía A la creatividad O la innovación Perdiendo su especificidad Entonces Se pasaría De una economización De la cultura A una economización De la creatividad Y al final El debate Volvería a ser El que se estaba Planteando antes En este proceso De economización De la cultura Hasta qué punto La diversidad De igualdad Cultural Vendrá Del libre funcionamiento De la economía O de la construcción Colectiva Sobre lo que Está en juego Y lo que nos define Entonces Lo que Bueno Hasta aquí Ya os digo Unas pinceladas Sobre cómo Se ha ido Constituyendo La definición De industrias Culturales Y creativas Lo que me interesa Es ver cómo En este repaso Se ve que En paralelo A todo este Recorrido histórico Hay una crisis A nivel General Interconectada Sistémica Que revoluciona Y modifica Muchos de los Presupuestos Ideológicos Y muchos de los Elementos Que conformaban El marco Teórico Sobre el que Se sustentaba El análisis Sobre el sector Cultural y creativo Y cómo Desde el Desde el Plantamiento Estratégico Y desde el Saber experto No sé si Se invisibiliza El debate O por lo menos No se le presta La atención Que Que merecería Entonces Yo creo que En el punto Que estamos ahora Planteando Cómo Podríamos Abordar En el contexto Actual El debate Sobre las industrias Culturales Y creativas Creo que hay tres puntos Que hay que tener en cuenta Y que han modificado Completamente Cómo se veían Desde el pensamiento Hegemónico En el momento En el que El concepto De industrias Culturales Y creativas Se implantó Entonces Para mí Estos tres elementos Serían Primero La concepción De la cultura El segundo Sería la concepción De lo que es economía Y el tercero Sería la forma En que se valora La revolución Tecnológica Bien Entonces ¿Cómo se ha modificado El concepto De cultura? Decía antes Que Bueno Aunque Vemos que estamos En un momento De globalización Revolución Tecnológica Crisis Sistémicas Interconectadas Todo el mundo Ya asume Que la transformación Social Que estamos viviendo Tiene detrás Un profundo Cambio cultural Y creo Que es precisamente En el 15M Como mencionaba Jesús Antes Cuando Hay un punto De inflexión En ese proceso Y La sociedad Reclama Su agenciamiento Político Valores Cada vez más Radicalmente Democráticos Innovación Ciudadana Ir abandonando Y reaccionando Contra esa concepción Economicista De la cultura Entonces creo que El concepto cultural En ese momento Hablar de Nueva cultura Supone Un elemento Que puede conformar Un nuevo relato Para un sujeto Colectivo Que reclame Su agenciamiento Político Como protagonista Del nuevo Proyecto social Y entonces Me parece interesante Que a partir De este Surgimiento De esas demandas De De agenciamiento Político Se produce Una modificación En el sentido Y en la definición De lo que es cultural Sabemos que hay Mil definiciones Que ninguna Abarca las múltiples Dimensiones Que Encierra El concepto Cultura Pero si me parece Significativo Como Primero Teníamos la cultura Que viene de la ilustración Jerárquica O urática Encerrada en un círculo Separado en los mundos De vida Bien Ese concepto Se va Como hemos dicho Superando Por la economización De la cultura Como el trabajo Ya no está relacionado Solo con la producción De mercancías Sino que pasa a formar Parte de nuestra vida De como decía Bérez De nuestra vida Estetizada Pero en este punto A partir del 15M Mucho antes Como decíamos A la mañana Hay semillas Y que van poco a poco Gestándose Hasta que Verdaderamente Emergen Pero en este En este momento Surgen Unos nuevos Plantamientos De lo que es La nueva cultura Que surgen De movimientos sociales Del 15M De planteamientos Feministas Y que al final De lo que hablan Es de que La cultura Sería Esa constante Discusión Colectiva Explícita O implícita En la que se decide Lo que tiene valor Y que en la que se decide En qué consiste Una vida digna Y de la que nadie Puede ser excluido Entonces Me parece que esta concepción Es una de las cosas Que tenemos que tener en cuenta Este nuevo concepto de cultura A la hora de plantearnos El debate sobre las industrias Culturales Y creativas Y me parece Quiero rescatar aquí Una idea Que plantea Jairon Rowan Cuando habla De que Tanto la cultura Entendida como derecho Como entendida como recurso Genera una dicotomía A la que tenemos que enfrentarnos Tanto desde una posición crítica Como desde una posición De asunción De los presupuestos De las industrias culturales Y creativas Y es La división entre consumidores Y productores de cultura Y él dice Que producir cultura Implicaría Explorar nuevas potencialidades Que permita una estructura De producción en red Y no aceptar La equivalencia Con el tradicional esquema Capitalista Productor-consumidor Dice Que pensar la cultura Como un bien común Implicaría Que el consumo Y la producción de cultura No fueran actividades disociadas Bueno Esto me parece Ya digo Una cosa Un planteamiento abierto Que podemos debatir Pero que creo Que es determinante A la hora De replantearnos Como abordar Las industrias culturales Y creativas En relación Con este nuevo Concepto de cultura El segundo elemento Que quería Replantear Porque creo Que es otro De los elementos Que determinan Absolutamente El cambio Que estamos viviendo En este momento Es el replanteamiento Del concepto De economía Entonces Con la crisis Se evidencia Que lo que hasta ahora Era algo incontestable Que era el sistema Leoliberal La acumulación De riqueza En una sociedad Tecnológica Que estaba Lo que digo Incuestionablemente Asociada al desarrollo Y que era el valor Que había que buscar De repente Con la crisis Empieza a ser contestado Y ya no se ve Como la única alternativa Y cosas que hasta ahora Habían quedado Invisibilizadas Como la precariedad La desigualdad Y la imposibilidad Del sostenimiento De la vida Empiezan a ponerse De manifiesto Y empiezan a reivindicarse Otras formas De entender la economía Y me interesa La propuesta Que se hace Desde los feminismos En la que se habla De que Primero Que se reivindica Que la economía No es un sistema De conocimiento Autónomo Independiente Del contexto En el que se da Y me gusta mucho La definición Que hace Amaya Pérez Orozco Cuando dice Que economía No es dinero Economía No son mercados Lo que decíamos A la mañana Que el trabajo No es empleo Economía Es el conjunto De procesos Que sostienen La vida El conjunto De esferas Donde se generan Recursos necesarios Para sostener La vida Para satisfacer Nuestras necesidades Y deseos Materiales Y emocionales Evidentemente Esta nueva Concepción De economía Está directamente Relacionada Con un nuevo Agenciamiento Político Que está Muy En consonancia Con las nuevas Demandas De la nueva Cultura Y el tercer Elemento Que creo Que es Necesario Tener en cuenta A la hora De replanterar El debate Sobre las Industrias Culturales Y creativas Es Cómo se ve El proceso De revolución Tecnológica Está claro Que cualquier Hoy en día Cualquier Proceso Que analice Los cambios Que estamos Viviendo Tiene que Tener en cuenta La revolución Digital Y el nuevo Paradigma Tecnológico Y lo que En principio La implantación De la conectividad Que en principio Era El Leitmotiv De la sociedad Que había permitido Desarrollar Esa economía Creativa A la vez Es el mismo Medio Que empieza A contestar Esa concepción Y desde El que Se plantean Se replantea La esfera Pública Y un pensamiento Crítico Entonces Vemos Cómo el concepto De economía Creativa Industrias Creativas Y culturales Está muy relacionado Con una sociedad Que se autodefinía Con etiquetas Como la sociedad De la información La sociedad Del conocimiento Autocomplacientes Ya críticas Que dejaban En los nuevos medios Digitales Como si fueran Neutros Y no tuvieran Ninguna Consecuencia Como el nuevo Medio por el que Se iba a llegar A cotas Civilizatorias Inimaginables Hasta el momento Y con esta Con el 15M Y con la crisis Lo que se reclama Es la problematización Y la politización De ese nuevo Sistema Y ver Ese nuevo Entorno social Como un espacio De conflicto Y creo que es Especialmente Significativo Porque Ahora se habla Mucho De la participación Y de todas Las posibilidades Que permiten Las nuevas tecnologías Y eso es verdad Y es innegable Todos los procesos Que se han podido dar Gracias a esa conectividad Pero me parece Muy importante También tener en cuenta Eso que esos medios No son neutros Y bueno En eso ya Hace muchos años Visionarios Como Brea O el propio Javier Ya Hablaban De los riesgos De De los señores del aire En ese Tercer entorno Y como Tenemos que ser conscientes De Las implicaciones Que tiene Esa Preponderancia De las nuevas tecnologías En En nuestra vida Que ya no hay una Diferenciación muy clara Entre lo que es Comunicación Lo que es expresión Lo que conforma Parte De nuestra vida O simplemente son Necesidad de conectividad Y creo que es importante Visibilizar Por lo menos Que esos medios No son neutrales Entonces Yo al contrario Que vosotros Soy todavía Muy optimista Con lo que podemos hacer Creo que En este repaso Creo que en este repaso Hemos visto Un proceso Histórico En el que Muchas de las Críticas Y el pensamiento Crítico Estaba latente Pero era un momento Más complicado Para Visibilizar Los peligros De esas concepciones Y creo que Ahora es un momento Por supuesto Que difícil Y con Muchas dificultades Pero A la vez De oportunidad Real De cuestionar Y replantear Otras formas Posibles De Entender Los ámbitos Al final Que están definiendo Nuestras vidas Y creo que En el debate Sobre las industrias Culturales y creativas Como yo me lo planteo Desde mi posición Más que hablar Industrias culturales Y creativas Sí Industrias culturales Y creativas No Economización Sí Economización No Aquí me gusta Recuperar La idea De Dos pensadoras Por una parte Es Marina Garces Que habla de Que ante Esta Nueva Realidad Tenemos dos opciones O la sumisión O la reacción Y que para ella Ninguna es buena Porque no nos deja pensar Y que tenemos Que tomarnos Mientras reaccionamos Un tiempo Para mirar Con perspectiva Intentar analizar El porqué De las cosas Y actuar A partir de ahora Y yo esto Lo engancho Con el pensamiento De Amaya Pérez Orozco Que dice En esta dicotomía También Resistencia O participación Activa De la transición Si planteamos Que el marco De las industrias Culturales Y creativas Sobre el que Se asentó El concepto Ahora mismo Ha cambiado Es sostener Los tres elementos Y otros más De los que se podría hablar Pero por lo menos Esos tres elementos Que he mencionado Se han modificado Absolutamente Y eso determina Un cambio En cómo Se tiene que abordar Las industrias Culturales Y creativas Creo que Como propone Amaya Tenemos que Ser conscientes De la importancia De que seamos Agentes En esa transición Y no dejar Solo Desde El poder político Quien sea Como Ellos están equivocados En su planteamiento Y nosotros no Sino Intentar Ir más allá De la crítica Y proponer Ya está aquí Bien, muchas gracias Bien, a continuación Aracha Lauciric Bueno, trataba de resituarme un poco Mientras hablaban Jesús y Andrea No resituar solo la cabeza Sino resituarme físicamente Porque Cuando A una le invitan A este tipo de mesas Sufre una especie De esquizofrenia paranoide Por lo menos en mi caso Creo que en el caso de Nacho También se produce Porque lo hemos hablado Más de una vez Que no sabemos en calidad De que nos invitan Javier me ha presentado Como decana De la Facultad de Villas Artes Con lo cual Eso condiciona No solo mi posición Sino lo que tengo que decir En esa posición De decana Con lo cual Voy a actuar Como doctor Y que mi mister Hayes Y voy a empezar Siendo la buena decana Representante de la institución Voy a acabar siendo La macarra Que asumía esta mañana Como papel En mi intervención Papel que me gusta mucho más Trataba de resituarme también Porque Si tengo que hablar Como decana Hay muchas cosas Que me tendría que En las que tendría que moderarme En las que no debería Dar mi opinión Sino tendría que dar La opinión De la institución Facultad O por lo menos De los compañeros A los que se supone Que represento Y Yo había entendido Que en este debate Yo moderaba Y eso me gustaba Porque me ponía En una posición muy cómoda Que era no dar mi opinión Sino Machacar a los demás Para que opinen Y terminen diciendo Un poco Lo que yo quiero Que terminen diciendo No hay mayor perversión Que preguntar Para obtener Las respuestas Que uno busca Y que confirman Y que confirman Su pregunta Malintencionada Entonces No me había preparado Una intervención Ni desde La visión De la Repaso De que Han sido Las industrias culturales Y creativas Ni desde La experiencia Personal Dentro de las Políticas culturales De una institución Si tengo que mencionar Algunas cosas De las que He vivido Como institución Dentro de la cultura O como Centro docente De la cultura Que De la cultura Y el arte Más en principio Del arte Y después de la cultura Si tenemos que ser Correctos Como es una Facultad de Bellas Artes Y remitiéndome Al mapa Que ha enseñado Nacho Esta mañana Nos dábamos cuenta De que Tenemos un papel Muy complicado Cuando Todos nuestros Interlocutores No Son Del ámbito De la cultura Sino son Del ámbito De la economía Me refiero a que Cada vez que Hemos tocado La puerta Del ayuntamiento Más cercano En la puerta Que pone Cultura La respuesta Ha sido Uy No tenemos dinero Nos podemos hacer caso De hecho En ese mapa Que hemos hecho Esta mañana Había una interrogante De color rosa En la que Había varias etiquetas Que eran Ayuntamiento Diputación Gobierno Vasco También estaba El Guggen Al principio Aunque la etiqueta Se ha cambiado de sitio Porque significa Que eso Que para nosotros Son como una especie De agujero negro O ente desconocido Cuando se supone Que son nuestros Interlocutores naturales Y sin embargo Mucho de ese mapa Se configura A partir De la economía De las promociones Económicas De los ayuntamientos Diputaciones O el propio Gobierno Vasco Esas mesas Que hablaba José En esta mañana Y que decía Y remarcaba Que en esas mesas Igual no había Lugar a ese debate Que se planteaba Desde Carrasca Que se planteaba Desde un ámbito Más artístico O cultural Porque ese Ristrés Está enfocado Desde una visión Economista Pura y dura Te hace pensar Y te hace cuestionarte Bueno Eso que le planteaba Yo a José En esa pregunta Parece que Los principales Interesados Dentro De ese ámbito De las industrias Culturales Y creativas O dentro De unos centros De producción De la cultura Y del arte Los interesamos Somos nosotros En que eso Tenga Un rendimiento económico Pero creo Que cuando Desde el ámbito Económico Y economicista Que me parece Igual más Me da más miedo Ellos No solo Nos escuchan Sino que Están interesados En escucharnos Porque entiendo Y eso es lo que Me da miedo Que eso Que esta mañana Se decía No sé quién Lo comentaba exactamente Que decía Que cuando ellos Estaban hablando De creatividad Venía Marcel Y Antunes Y les decía Que no estaban En la onda Porque ahora Lo que se llevaba Era la producción Esa producción Ha terminado En algo Que es un producto Y ahí es donde A mí me empiezan A chirriar Mucho las cosas Un producto Que muchas veces O sea Yo no me creo Lo siento Ahora empiezo A tomar el otro papel Me empiezan a salir Pelos y uñas largas No me creo Que haya ahora Tanto interés Por las industrias De la lengua Ni por el arte Ni por los contenedores De arte Llámales museos De titanio O otro tipo De modelos Más dedicados A la producción No me creo Que ahora Los videojuegos Sean el interés Común No me creo Que la gastronomía Sea el interés Común Creo que Hay una Tradición Dentro De la Antes economía Y ahora Neo economía Que consiste En ver Donde están Los puntos De interés Y explotarlos Y si en un tiempo Se explotó la madera Y se fumiraron Los bosques En otro tiempo Se explotaron Las minas De carbón Y terminaron Fundiéndose Los montes En otro tiempo Fundieron La máquina Herramienta Pues ahora Otro nicho Económico Es la cultura La cultura Entendida No desde el fomento De esos nichos Culturales Locales Sino Utilizándola Como producto Para generar economía Aunque esa economía Suponga Que en el lugar Donde Donde se implantan Esos modelos culturales Pues El otro día Leía una gracieta Que decía Que en las facultades No solo de Villas Artes Sino en las demás facultades Universitarias Deberían de cambiar Los conocimientos Y añadir nuevas asignaturas Y asignaban a cada facultad Una asignatura nueva En la de Villas Artes Nos correspondía La de saber Hacer dibujitos Con la crema De la leche En los cafés En la de química Era saber Combinar bien La tónica Con la ginebra En la de arquitectura Era saber Superponer La tónica Escört Es tiempo La tónica En la de Jardín Cinco ¿Cuál ¿Cuál ¿Si